De pronóstico reservado, este domingo en Moqueo a partir de las 3 y 15 de la tarde, Saetas de Oro jugará uno de los partidos más importantes de su historia. Los joyinos chocarán con San Simón por los cuartos de final de la Copa Perú y en estas instancias del torneo cualquier cosa puede pasar. Ambos equipos ya se conocen debido a que se enfrentaron dos veces en la etapa regional. Sí, mira, ellos juegan mucho al pelotazo, o sea, basados en que tienen un jugador metro 90 que es Silva y el que lo acompaña a él, sí es un jugador de mucho cuidado, bastante rápido y tiene gol. En el nuevo campo hacen buen fútbol y tienen un central que va bien arriba, ¿no? O sea, el otro lo complementa también, pero nosotros no tenemos un 9 como para estar jugando al pelotazo, vamos a hacer siempre nuestro fútbol, tratar de recuperar el balón rápido y después mantenerlo, tenerlo en posición el mayor tiempo posible, ¿no? El técnico del Ardelgado ya tiene en mente el posible equipo que saldrá al gramado del Estadio 25 de noviembre. Los refuerzos provenientes del Bolognesi de Tacna, Gonzalo Sotomayor y Eber Portelas irían de la partida. Mañana yo planteo, paro el equipo, el posible 11, hago algunas variantes, mañana hago una práctica muy corta, no más de 20 minutos, solamente para hacer el movimiento táctico, pero sí, ellos en Moquegua van a tener más oportunidad, porque yo siempre he tenido esa prestación de que por cuestiones de altura no vayan a correr como se espera, ¿no? Este partido es igual complicado como todos los partidos, si me toca o no jugar, eso le decía el profe, yo estoy para aportar al equipo. Con la suspensión de Mario Dertiano, el nuevo dueño del arco es Julio Ramos. El guardameta asume de buena forma este reto y espera destacar junto a sus compañeros. Con toda la responsabilidad del caso, ¿no? Para demostrar lo bien que viene trabajando este equipo, cada uno en las piedras siempre es importante. Ahora se me da la oportunidad de tapar allá en Moquegua y a mantener, como te digo, este buen trabajo que tiene este equipo y que sigan saliendo bien las cosas. ¡Gracias!